qué tal amigos bienvenidos a canal contable en esta ocasión queremos mostrarte cómo es el llenado del formulario 1040 por prestaciones por sepelio en primer lugar queremos darte algunos alcances acerca de esta prestación en este caso se da a los beneficiarios que acrediten los gastos funerarios por la muerte de un titular que ha estado asegurado en la salud puede ser pensionista también el monto máximo que se otorga es de 2070 eso es lo máximo que uno puede solicitar en este caso puede dar al cónyuge al hijo mayor puede ser concubino la madre o el padre o quizás un hermano mayor no eso es lo que se indica qué es lo que se tiene que hacer se tiene que llenar el formulario 1040 ok y acá te vamos a enseñar cómo nosotros podemos llenarlo entonces le damos clic ahí al formulario 1040 y nos va a aparecer este formulario ok te vamos a indicar qué campos tienes que llenar en primer lugar vas a llenar aquí en el rubro 1 datos del asegurado tendrás que marcar en dni que le das en aspa luego pones apellido paterno apellido materno pones los nombres ojo acá arriba no te olvides poner si tu marca saca dni pones el número de dni ok luego pones datos del empleador ok datos del último empleador en la que ha estado elaborando en el caso no fuera jubilado ok vamos a poner el dato del empleador y pones su rook del último empleado ok eso lo puedes sacar a través de sus boletas ahora también pones un correo electrónico y un teléfono de contacto seguidamente vamos a ir al rubro número 2 donde tendrás que poner datos del beneficiario y acá eliges dni pones un número del dni quien va a ser el beneficiario según eso vas a marcar acá donde dice parentesco puede ser familiar directo como el cónyuge concubino hermano padres u otros uno de los supuestos que hemos mencionado anteriormente también pones un correo electrónico del beneficiario y el teléfono también de contacto ahora si el beneficiario es un tercero entonces tendrás que llenar este rubro de aquí que es un rubro de aquí y acá se pone la firma ahora nos vamos a ir al rubro número 3 en el rubro número 3 vas a tener que marcar donde dice sepelio ok luego tendrás que llenar la fecha de contingencia es decir la fecha de deceso fecha en la que falleció nuestro familiar en este caso eso lo puedes ubicar en el certificado en el certificado de defunción ahora nos vamos a ir a este rubro donde dice sepelio aquí es muy importante que tú tengas todos los comprobantes por los gastos ocurridos o por los gastos funerarios ya según sea el caso te van a dar una factura o sea una boleta generalmente es una boleta ok o puede ser un recibo por horario entonces nosotros vamos a marcar acá una boleta y ponemos el rubro de la empresa que te ha realizado el servicio que eso lo encuentras en el comprobante de pago también pone su razón social la serie el número la fecha de emisión también está en el cobra el comprobante y el importe del comprobante ok en esta parte en el punto de dice el asegurado titular falleció por cuál fue la causa eso lo vas a encontrar en el certificado también de defunción muy bien nos vamos entonces aquí en la parte final donde dice uso del asegurado beneficiario tendrás que poner la firma y pones acá marca su dni y el número de su dni aquí puedes poner una firma digital en este caso en el caso de que lo edites por un editor en línea en el caso de que lo imprimas lo firmas físicamente y luego bueno lo escaneas y lo subes no no hay ningún problema ahora si ustedes se dan cuenta este es para salud que esta primera hoja es para salud y la segunda hoja es lo mismo pero el usuario ok como este formato este formulario estaba orientado para el trámite de forma presencial por esos queridos sin embargo ahora el trámite se hace en línea por este prefectos de pandemia entonces igual nosotros tenemos que llenar los dos si nace aquí esta hoja número 1 los mismos datos ponlo en la hoja número 2 no vas a tener ningún problema sólo asegúrate de haber llenado todos los campos ahora una vez llenado nos vamos a ir a viva es salud ok ustedes ponen en google viva punto de salud punto p luego le van a dar donde dice hacer clic aquí en la parte izquierda nos va a aparecer esta pantalla en la parte inicial en la parte de la cabecera vamos a poner el dni número de dni y los apellidos y nombres un celular y un correo electrónico muy importante acá señores la oficina de seguros según sea el caso según sea su caso ustedes pueden elegir aquí ok ahora nos vamos acá en la parte donde dice formulario según trámite formulario 1040 entonces vamos a llenar estos en realidad no tendría caso llenar el otro formulario 1040 que acabamos de mostrar y luego volver a llenar aquí pero ese es el trámite que se está mostrando hasta el momento entonces qué datos vamos a poner aquí vamos a poner datos del fallecido la fecha en la que ocurrió el ruc del último empleador importante si es que este es un jubilado pueden poner el ruc de la ONP ok tipo de documento ya ponen su número de documento y el mundo el monto a subsidiar máximo 2040 en el caso tú hayas gastado más 2040 que hayas gastado menos entonces pones el monto que ya has estado ojo que cada el monto que tú pongas tiene que estar sustentado con un comprobante de pago que ahora te voy a mostrar datos del beneficiario dni su nombre ok luego aquí también van a poner el parentesco que hay con con este caso con el fallecido pueden ser estas alternativas concubino padre madre hijo mayor hermano o algún tercero el número de certificado de discusión y luego en esta parte es importante donde vamos a detallar los comprobantes le damos un clic y nos va a habilitar esta pantalla donde vamos a poner el ruc ruc del comprobante guiándonos ya de lo que hemos llenado en el formulario de discusión el ruc en este caso elegimos si es boleta factura por su formulario la fecha la serie el número y los comprobantes que tú tengas una vez que ha llenado esta sección vamos a ir donde dice adjuntar sustento qué es lo que tienes que adjuntar aquí ojo importante no se te va a habilitar esta opción mientras tú no llenes la cabecera y no haya llenado en los detalles del comprobante una vez que hay llenado esos dos puntos te va a habilitar esto donde dice adjuntar sustento que vas a apuntar ahí básicamente el formulario 1040 y los comprobantes de pago facturas boletas o recibos por honorarios en el caso lo esté haciendo el trámite un tercero también tendrán que adjuntar la declaración jurada que en qué formato lo vas a adjuntar en formato pdf o jpg no te permite realizarlo en word o en otro otro archivo que otra extensión que tenga ese archivo muy bien entonces con eso prácticamente sería todo una vez que has juntado los sustentos le das enviar y se te va a habilitar se te va a habilitar un número de registro con ese número de registro se puede hacer el seguimiento a través de la página de salud entonces bueno eso es todo espero haberles ayudado un poco con este trámite y expresarle mis condolencias a todos los que hemos perdido amigos familiares y bueno estamos contribuyendo al menos dándole esta información a todos nuestros suscriptores por eso no te olvides suscribirte a nuestro canal porque estamos subiendo más vídeos de tu interés y estamos en contacto no te olvides suscribirte a nuestro canal gracias Gracias. 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 Gracias.